Bueno, vamos a hacer una canción que va dirigida a los dirigentes de este planeta. Sea aquí, en Benin, en Estados Unidos, donde sea, que aprendan a cumplir con lo que prometen. Así que el bla 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 bla, estamos hasta aquí. Vas a repetir conmigo, bla 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 bla, sin parar, por favor. One, two, one, two, three, y... ¡Súbela! 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 ¡Oh, oh, 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 mamá! ¡Oh, no! Mi náwa yombo, mi nambula E ganyom polo, mi náronbú E niu non ven a tout filé Mi matoveno, mi yo, lóho E na sodalón, takba, no a Mi no sité, bono, sarelu E niu non ven a Juanjoa, mi galón Oh, 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 oh Hey, oh, yeah Oh, na, na, na Oh, mamá Oh, yeah Guane, oh, me volé, mamón, tú, nanóné Bueno, sobe, don, tu, sajo Mi galón Lojo, lojo Dejo es igual y manito abajo Cheye la vieja que no se no vele Mi fililla seguen Porque creyendo Y yo rey, yo Y yo rey, yo Y yo rey, yo Saciones 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 ¡No, Jorge! ¡Jorge Roque! ¡Jorge Roque! ¡Jorge Roque! ¡Jorge Roque! ¡Jorge Roque! ¡Jorge Roque! ¡No basta ya! ¡Jorge Roque! ¡Pasa de bla, bla, bla! ¡Mero, amor! ¡Nanana! ¡Sube! ¡Hablabla, blabla, abla, babla, habrla, blah, súbela! ¡Hablabla, blabla, abla, habla, habla, habla... ¡Ablabla, blabla, habla, habla, habla! ¡Wabla!